Bueno, esto es una reunión realmente muy importante porque se sentó todo el complejo, tanto la parte privada de Federación de Productores como CAFI, como todos los organismos provinciales y nacionales, los dos ministerios, tanto Río Neuquén como CENASA, INTA, FUMBAPA, creo que es muy importante esta mesa para empezar a delinear un cronograma de trabajo en función de las heladas del 6 y 7 de octubre que realmente tuvieron daños de distinta envergadura y donde hay que acompañar este complejo fue una situación muy atípica, es una helada que realmente no tiene antecedentes, estábamos hablando inclusive con gente de hace muchos años y ya tenemos que trasladarnos prácticamente al año 92, una helada con distinta magnitud pero que realmente ha afectado fuerte no solo la presencia de frutas sino la calidad, con lo cual estamos trabajando principalmente en varios objetivos, uno que es el mantener la sanidad ya que los estatus sanitarios hay que cumplirlos, somos una cadena incorporada a nivel mundial con todos nuestros productos y esos protocolos hoy no se pueden modificar, con lo cual hay que trabajar fuertemente para acompañar al pequeño productor en materia sanitaria y después por supuesto lo laboral, donde también va a ser muy complejo porque mucha gente depende de este complejo en temporada de cosecha, en temporada de raleo y lo que es la posterior temporada de poda con una temporada que va a tener una merma importante en su fruta y que claramente perjudica la cadena en sí, con lo cual ya a partir de esta mesa se va alineando una mesa de trabajo con las distintas alternativas y con por supuesto la declaración de emergencia primero provincial, luego se va a elevar a Nación, esto también para bajar algunos recursos puntuales en materia de la necesidad de mantener el complejo con un estatus sanitario como el que actualmente tenemos. Justamente hablando de la declaración de emergencia, bueno que usted dejó muy clara en la reunión que eso es un procedo que se va a dar, se va a ampliar el periodo para que los productores puedan presentar justamente las carpetas con los daños. Sí, ya cerraba el viernes pasado, solicitaron una semana más de ampliación, a la fecha llevamos más de 800 ya declaraciones juradas recibidas de toda la provincia, esto es importante que el productor rápidamente, aquel que no la hizo aún, que por favor presente esa declaración porque eso va acompañado dentro del decreto provincial y ese decreto provincial luego se eleva a Nación y es importante que ese listado quede conformado por todos los productores que están en emergencia porque después ese productor es el que se pierde tanto el beneficio provincial como el nacional de la emergencia. Creo que más allá de la necesidad de declarar la emergencia, obviamente vamos a tener que instrumentar otras herramientas de acompañamiento al sector productivo porque es una situación realmente grave. Entonces sabemos que la emergencia es una parte, pero después la otra parte va a ser trabajar durante todo el año para que el complejo sienta el respaldo tanto provincial como nacional para poder llevar los trabajos culturales adelante.